La oportunidad de entrar al mercado mundial llegó a Durango, Canasintra te invita al evento Cadenas Productivas, Corredor Económico del Norte, un espacio donde podrás hacer citas de negocios con grandes empresas de nivel mundial para formar parte de sus proveedores Ven y haz negocio, 2 de septiembre, Centro de Convenciones Bicentenario, Canasintra Durango, la fuerza de la industria ¡Suscríbete al canal!